bueno corillo hola oh lord y yo que voy a decir bienvenides una vez más a otro episodio de la referencia urbana y nada como siempre yo les digo en cada comienzo de nuestros vídeos de nuestros episodios bien importantes vas a coger abre tu teléfono ahora mismo vas a hacer esto le pones tu código el que sea me sé tu código yo sueño códigos también de teléfonos para que sepa este va a entrar a twitter nos da fallo para entrar a facebook a instagram a youtube en youtube va a ir a la campanita le baja de paquete notifique de las que suscribe suscribe mi momento menos disléxico la referencia y vas a ver todos nuestros vídeos del canal completo hoy que tienes el día libre y es de noche o vas a ver todos nuestros vídeos ya sencillo y es de noche y el asumiendo hoy es viernes hoy es viernes que se joda dios mío el miércoles que viene veremos hoy es miércoles estamos en el futuro hola y ti phone home dios mío esta reptiliana pues nada mi gente nos extrañaron princesos hola estás ahí mi vida estás ahí me escuchas me oyes me sientes te queremos talia viva méxico pues nada este episodio del día de hoy la noche de hoy la tarde de hoy a la hora que te salga de los cojones donde yo estoy mirando donde miro me poncharon pues mira el episodio de hoy es uno muy peculiar raro qué raro qué raro como dice el marcador sharpie cabeza sharpie vamos a estar dando unas loqueritas que han pasado en estos últimos días en esta en este mundo bien creí si en el que vivimos y cosas que honestamente me sorprenden porque yo digo guau yo que decía mira las cosas están calmadas pues no este 24 20 24 viene con todas viene con todas unas lo que era este unos programas que nos tienen al borde del asiento arrancando 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 vamos a tocar unos temas de la casa de los famosos yo sé que nos consumen de méxico sé que nos consumen yo no sé si venezolano yo sé que nos consumen de venezuela sé que nos consumen de argentina no queremos problemas ustedes y nosotros así pero la gallita de nosotros hay que defenderla y se van a hablar unas cosas que a lo mejor a ustedes no les va a gustar pero la presión es 100 por 35 puerto rico en la fucking casota y el que no pueda con la presión que se elimine de la casa de los famosos casa dormir muy bien para aquí se vale todo en la guerra y en el amor se vale todo salmo 8 2 4 rosan rosan 25 7 so para que sepan y no nos vengan al dislike ni con animosidad nosotros esta relación de nosotros no tiene que ver nada con lo que vamos a hablar sobre la casa de los famosos y de sus paisanos ahora bien limítense a comentar cosas de nuestra paisana exactamente porque nos vamos a tener que ir a los puños ay dios mío y ay dios mío que nervios verdad que he visto tantos tweets pero nada vamos a empezar por ese vamos a empezar por ese para decir mira entrando con fuego la casa de los famosos puerto rico está que no cabe puerto rico está nervioso puerto rico está gastando la batería del celular votando 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 y yo tengo que confesar algo yo te votaste por ella no he votado porque no sé cómo hacerlo pero pero quiero votar porque nadie va a joder con nuestro país yo no yo no lo veo pero estaba a punto como que de buscar porque sé que sí sé que a cierta hora por cierto lugar pero no encuentro la cierta puta hora ni el cierto cabrón lugar para votar para votar yo tampoco sé sobre favor escriben los comentarios donde se vota por maripili déjenos el link para votar por maripili queremos que puerto rico se lleve estos 100 mil dólares anda para el carajo y nos vende por lo menos 10 a cada uno que esto ya son las olimpiadas esto ya es más allá esto es no esto ya es como que no joda con ella esto ya es representar nuestro país a otro nivel de votar esto es de ganadores puerto rico invertido más en votar por maripili que en cualquier otro la casa de los famosos ahora mismo está tensa la cosa porque están jodiendo con maripili y cabrón saben que ella es la presión porque porque no joden con la otra pendeja esa con cual la mosquita muerta con cual de todas no me sé el cabrón nombre la casi algo la casi mis no sé quién es la casi misión ya 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 que le dijeron el cabrón nombre mal por eso canto de cabrona te dijeron el nombre mal porque una mamá bicha que te hace la loquita ella jodiendo con maripili pues mira si tú no tienes los huevos de estar aquí casa tierra o casa mierda yo no sé qué como es esa bien la casa de los cojones pues mira pues no vengas a querer joder y hacer me están haciendo bullying bullying mis gajos dios mío esto está muy pasional hoy aquí esto está muy la energía aquí se siente tensa en el estudio cabrón es que éste quieren joder con maripili si le mencionaron al hijo eso no se hace maripili mejor que yo a mí me menciona a mi hijo así canto de puta te voy a romper la calle aquí mismo a mí cinco horas de las reglas mami sal sal para el patio que te voy a romper los dientes esos de embuste que tiene canto cabrona con mi dinero ay dios mío mencionaron a yo 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 en el escóptido que pasó como de la cara cabrona pero 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 en la cara lo que estaban queriendo ella le dijo a maripili mira tú me perdona yo no sé si eso es algo de aquí de puerto rico pero tú no le mencionas los hijos a nadie ella tiene hijos que va a tener esa pendeja que bueno no tiene ni corona sin nada como tú le vas a mencionar los hijos ella lo hizo para desestabilizar a maripilí porque maripilí yo llego a ser maripilí yo la agarro con el perro la cara porque porque tú me estás mencionando a mí fucking hijo olvídate tú lo que mi hijo piense yo soy yo es carajo te importa a ti y ella y mi hijo está muy bien alimentado hasta los artistas porque esto ya se ha vuelto algo que no sólo los los televidentes en sus casas la gente normal no hasta los artistas y artistas urbanos están siguiendo la casa de los famosos como os una el osito el negrito de ojos claros estaba viendo el celular y se grabó viendo y diciendo maripilí yo voy a ti mami como que esa es mi gaya puerto rico y este jodido cabrón a uno cabrón que estaba hablando bien de maripilí también que supuestamente porque yo no sé mucho supuestamente se les viró a maripilí como que se llama ese cabrón rome rome uy dios mío tiene nombre hasta de loco y le dijo osuna dijo este jodido cabrón loco se están metiendo con el país equivocado aquí no es o se unen o se atentan a las seco esencias y otro le dijo a maripilí que puerto rico debería estar avergonzado de ti pues no quien debe estar avergonzado de ti es tu país mochinchero lenguetero porque miran en la lengua así si tuvieran los cojones de decisión en la cara pero no y después van disculpa mucho maripilí lo sentimos tanto yo maripilí que bueno que no soy maripilí porque ay che maripilí está cabrón está cabrón en verdad y lupillo canto de cabrón no te soporto tampoco jodido feo macharrán de mierda que se cree que puede con nosotros lupillo tú me disculpas tú no eres la estrella de tu familia exactamente en paz descansa la reina y el que sabe sabe y el que no es que se recoja que le cierres la cuenta de instagram a ver qué pasa pendejo calvo cabrón por eso está calvo feo pues mira yo 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 pensé verdad porque yo dije coño como que esto está muy caliente que pudiéramos hablar de esto en el podcast pues yo dije sabes que quién es tú quién es tú pondrías en una casa de los famosos pero de artista urbano como que quiénes serían los que los que tú meterías en casa de los famosos pero siendo artista urbano escógete 4 y yo voy a escogerme 4 y yo no sé muy bien cómo se divide eso pero dos nombres de casa y yo pongo dos nombres de casa yo sé que son casa tierra casa febu casa febu alis cazador cuatro personas cuatro personas cuatro cuatro artistas del género urbano pueden ser hombres o mujeres o de ahí y hacemos los ejemplos o sea yo tampoco pero puede ser cualquier persona cualquier artista urbano no sé si esto sea adecuado pero metería a osuna ok claramente el sí es muy estratégico metería a coscullo de la solamente para que le caigan chinches encima metería a villana y metería a john chimi john chimi yo voto por john chimi para que se van adelante voto por john chimi entonces yo metería yo metería arcángel porque arcángel controversia mi amor sí arcángel estrategia controversia reunión los cito a las 10 eh metería metería a dar el porque dar el lo que va a hacer es joder y pegar vellones y descojonar a la gente cuando estén hablando de más serio como que poniéndose a joder metería a dar el también metería quien metería que fuera como más serio metería a tiempo alguien de la old school alguien que como que conviviendo conviviendo con todos estos cabroncitos como que también yo siento que no sé desenfocaría la situación y metería sabes que metería a la card y vi metería a la card y vi ella lo que es rapera sol cae en la categoría aunque sea inglés y la metería a la card y vi y eso sería el sal para afuera y la casa te voy a decir una cosa cara de guarnapana y las dos casas mías sería casa revolú ay yo no la revolú y la casa no pensé en el nombre de las casas diatres casa revolú y casas cojones se puede hablar malo porque es artistas urbanos y que vamos a hacer vamos a censurar todo lo que hablen en silencio el show pues yo no sé que cómo se llamarían mis casas no la pensé se me olvidó completamente este no sí 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 es que estos son que son pues como que casa fuego y yo casa fuego casa de los artistas no pensé en las casas me concentré y pusiera a joel y randy como de animadores los moderadores sí sí como que qué piensas hoy este fulanito este cojones me tiene papi esto yo le voy a reventar la cara cuando salgamos tú vas a llegar a la perra canto cabrón ya tú verás los diablos cabrón yo vería eso cien por ciento cien por ciento ay yo lo vería vamos a hacerlo vamos a hacerlo mi gente vamos a hacer la casa de los famosos artistas urbanos quiénes ustedes pondrían en la casa de los famosos urbanos escriben los comentarios quiénes serían tus urbanos en la casa y si le quieres poner un nombre a la casa también lo puedes hacer porque vamos a hacer esto realidad quién es su productor de televisión mira buscar y a mitad de casa como hicieron con esta tipa metemos a alexi alexi para que pues sí no sé si sea muy controversial pero como que pienso que el hermano de paz y chicos vamos a llevarnos bien por eso vamos a llevarnos bien amigos estamos tranquilos y yo lo metería a franco el gorila full franco el gorila se pone ahí a pelear se junta con arcángel y se ponen a pelear con aquellos dos se forma la de dios so brutal la casa de los famosos urbanos viene por ahí pronto en un televisor cerca de ti como yo voy a esta idea en algún canal de televisión nos llaman no sean tan fucking roba roba idea así que pasó esto ya está registrado como un llc así que no vengan a joder así que hablando de cosas locas así verdad este no es un poco insensible pero pues ni modo cosas locas que carajo en un pueblo donde nosotros verdad tenemos muchas cosas importantes y hemos vivido muchas experiencias en el área norte en una de las vegas una de las vegas será la alta será la baja no sabemos no sabemos pero estaba escondido cabrón en el monte no sé si no escondido necesariamente pero lo estaban buscando y lo encontraron en un monte orando alegadamente este y yo me quedé fría como él y tú yo que como en las vegas vega alta a ver si se escapa un copodrilito de esos de un caimáncito de esos de manatee que brinca así como que dos o tres millitas y le muerde las piernas que cosa tú te imaginas que tú lo hubieses encontrado a quién almairi cabrón no y yo no yo que lo sigan buscando me hago el loco no lo vi vuelve y se te paraban y te decían mira tú has visto almairi por ahí no quién es ese yo no vivo aquí no lo sé papito llevo 25 años viviendo aquí pero no lo sé mi rey me murió ahora y si tú lo encontrabas que te tocaba la puerta así mira ue ue buenas tardes ay no se lo ha perdido en mi casa y tú te asomas y lo ves que tú haces que fue necesitas algo arranca en mi casa no te quiero pero tú no lo abrirías ¿pa' qué? que venga la malla a recogerlo vale pero tienes que que se yo ayudarlo mejor que vaya pa' tu casa no inventes que no va a ver pero tienes que ayudarlo no pero yo creo que tú te sales mejor Mender no me ponches te sale mejor y esta hoja esta puñera no en mi casa yo no lo quiero no se la ha perdido en allí ay dios mío te están ponchando si yo lo sé que me están ponchando pero allí en mi casa yo no lo quiero es que no hay no hay nada que discutir ahí tú la abrirías tu casa no yo no la abro la casa a nadie ni a un perro se asoma allí y pega chillar a nadie y el perro ayuda a ver lo siento adiós que se parte suerte no pues que se quede allí en el monte que lo vayan a buscar cuando quieran yo no me meto en esas situaciones familiares que cosa loca a ver la di que por mi casa yo no quiero a nadie por allí y él permiso mira puñetro a nadie ni a él ni al otro ni a nadie ¿me prestas un celular? no ¿y no es para grabarse? no tengo carga este ¿me das pon? no tengo carro ah ok este pues nada si vienen las noticias le dicen que estoy aquí ok hablamos bye dale voy a seguir orando bien que cosa verdad muy crazy pero en otros bochinches porque esto es bochinche tras bochinche mi gente pero espérate espérate antes de cerrar el tema ya lo fueron a buscar alegadamente realmente no ah no si lo encontré ah él siguió por ahí se trepó para la mezquita ahora que queda adelante pero es que supuestamente fue a la mezquita también pero ¿qué le pasa? está probando nuevas religiones supuestamente pero ella no estaba ahí es que el paciente no no definitivamente pero no si lo sabemos pero la cosa es que en un monte con esos lagartijos por allí y culebra ya con los lagartijos nada más no yo no lo consumo yo me voy a irme a una iglesia con aire con aire un abaniquito o algo porque ¿qué? en el monte que me cojo un hormiguero pasando vicisitudes de la yardes no que te caiga una paloma ya con eso nada más un lagarto de esos ¡Uy! sub no lo consumo pero yo una amiguita mía si nos estás viendo saludo love you me envió ¿verdad? un reportaje y ella me dijo yo te amo chica en verdad eso yo no lo sabía mamá me diste vida mira esto ¿cómo les cae? ¿cómo les cae? que mi amiga personal la Rosalía le dio likes en la plataforma digital TikTok a una publicación que alegaba que el caballero Raúl Alejandro aka Raúl Alejandro Baby el papacito y bueno estaba con Miss Gabriela diciembre 29 diciembre 29 alegando que ellos estaban juntos porque di que fueron para Tokio y la Rosalía le dio like a ese TikTok cabrón de su cuenta personal y tengo fotos y Rosalía echándole leña al fuego yo tengo fotos y te voy a decir sacala dale use la me está ponchando men ahora mira esa es la la página de la Rosalía tiene el verifier y todo ¿verdad? entonces fuimos a los likes el que tiene TikTok tú vas a los likes tú puedes ver su música su feed lo que ella le dio reticto y sus likes entonces ¿cómo te cae que ella le dio like a este TikTok? ay dios mío que es la muchacha alegando ¿verdad? especulando porque ella no tiene pruebas porque fueron para Tokio mira ¿cómo te voy a decir que medio Puerto Rico ha ido a Tokio en los últimos tres meses? exactamente y hay gente todavía en Tokio o sea hasta gente de aquí personal nuestro de la directiva está ahora mismo en Tokio para que se especule que no estás con Raúl tienes que ir para Tokio porque si no apúntame ¿dónde firmo? ¿dónde pago el pasaje? nosotros seguimos a Gabriela y oye yo no vi nada raro ella estaba con sus amistades chile y después touchdown ¿dónde? en LAX y ¿dónde estaba? di que en un restaurante comiendo ¿con quién? con Benito Caje Benito mira en ningún momento sospeche nada de Raúl yo creo que de hecho ni estaban a la misma vez supuestamente probablemente no según mis investigaciones del equipo de CityScan de CityScan con Rosanne CT Rosanne CT so que primero Rosalía como tú le das like a eso ¿será que fue sin querer? ella en cual na por joder yo lo haría por joder cabrón pero tú no y ella ay que linda Gabriela le voy a dar like ajá ajá quisiera pero eso está bien indiscreto tú me perdonas ellas son mis redes sociales yo hago lo que se me salga de la creta o sea eso está bien indiscreto como o sea ella ni siquiera cuando se dejó de Raúl solo pusieron un story un story ahí tú sabes super plain de que pues mira no nada malo pasó que se yo nos dejamos y ya y tú le vas a darle a una bochinchera especulando de la exnovia de Bad Bunny y tu exnovio Raúl Alejandro que están juntos sin sin o sea o tú estás queriéndonos decir que sí o tú estás o quieres feed el bochinche ¿qué es eso? oye te voy a decir una cosa si la oportunidad se da uno no va a cuestionar las decisiones de Dios ¿de quién? de Dios si Dios te envía a Raúl Alejandro tú te lo comes tú lo vas a aceptar pero me parece bien indiscreto si Dios te envía a Raúl Alejandro en esta semana santa te regalaré a Raúl cabrón pero eso sería un bombazo bueno de Easter un bombazo mundial Oppenheimer Oppenheimer Dios mío o sea no sé qué pensó Rosalía dándole like a eso ella no pensó yo creo este o tal vez lo pensó demasiado cabrón si hubiese sido sin querer yo le hubiese quitado el like por eso pero todavía está puesto yo la voy a buscar está puesto si yo lo chequeo ahora mismo vamos a buscar mira oh my god Rosalía y yo tosalía puñeta mira ponchame otra vez Rosalía ajá ¿verdad? su tiktok ¿verdad? lo like el último ¿verdad? el tiktok cállate bochinchera dale mute mira le dio like y ella no le ha dado like a nada más mira los likes de ella son cosas de moto mami cosas súper normales mira lo que le pusieron una persona le puso este Rosalía es so messy for liking this I love her but Miss Girl aren't you with someone else? no sé no lo sé rica y la gente Ariana what are you doing here? la gente se dio cuenta esto es ay Rosalía Rosalía yo te puedo resolver este pedo dame tu email dame tu contraseña yo me meto y le voy a ponerse like porque tú estás con el pechuga sin sazonar aquel así que that was the white man the white man you was the white man from the mountains of Caucasus my motherfucking adobo goja baby zeddy sazonado with motherfucking curcuma achiote zeddy row for that thing but you choose the motherfucking pechuga con mantequilla ok 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 whatever that means en verdad el amor es el amor en verdad pero no le des like Rosalía cosas de tu ex cosas de row con gabriela eso es very messy y si ellos no están juntos yo espero que estén juntos porque si ellos no están juntos this is very fucking messy very messy y tú estabas antien en el concerto de mister bad bunny en los ángeles so nadie está especulando que tú estás con bad bunny porque tú estabas en el concierto exacto so porque alguien fue a un país y otra persona fue a otro país porque si es por eso nuestro eh tiny también está involucrado en esa nuestro ¿cómo se llama eso? embajador oficial en el en la nación tokiniana tokiniana mister tiny tunes que es el perfecto tour guide para ir a tokio exacto a japan también está envuelto en eso no porque tiny a lo mejor porque ya decía que era por unos restaurantes que fueron igual mire cabrón nosotros vamos para los pinos medio puerto rico y allí va media área me estaba para los pinos y allí va todo el mundo a las 4 de la mañana uy dios mío a dormir a dormir en las mesas que rico mano me comería ahora mismo un pollo frito con hueso arroz blanco habichuelas y unas papas fritas por el y una milanesa con tostoncitos de panas y jebuya o un mofongo es que no he desayunado porque estoy fasting por el el viernes santo yo estoy bueno no estoy fácil porque bebí agua eso no cuenta no cuenta no eso no tiene nada eso no tiene nutrientes i'm gonna die en cualquier momento colapso nos comemos algún delicioso plato marisquiano ay no ay ya el más rebelde va a comer carne bien de santo para llevarle la contra de Dios allá tú allá con Dios a mí no me van a dar esos pedos yo voy a comer camarones pescado salmón un poco de calamar pulpo todos los animalitos del agua menos como claro que sí es que pues ay que rico viva los mariscos y yo me dio alergia ya eso a mí me dio alergia entonces a mezclar estoy con la tráquea cerrada ¿cómo se llama lo otro? yo decí gazpacho no hay gazpacho ay fola ostras esa las ostras también me las como este ¿qué más? lo que al gajo eso langosta ella debe estar en el brunch cabrona está en el brunch una mariscada una paella nada mi gente quiero que me dejen saber qué opinan de la Rosalía porque en verdad se zafó de corazón si no le quedó bonito y te lo dice una zafá te zafá zafá te zafaste y ella te pasaste ¿me veo como me doy un chico, baby? esa es de la raza más colonizadora ¡Olé! vete pa' el cara cabrona y ella dando like mamá y ella de diferentes cuentas dándole like desde todas ¡never! ¡Fuck with me! soy descendiente de Cristóbal cabrona ese y el cabrona ese no, pero nada mi gente en verdad eso era todo lo que queremos hablar eran unas loqueritas un concepto bochichito este porque hace tiempo no tenemos bochiche y en verdad de Almair en el monte de la Rosaria dando like en tiktok de motherfucking la casa de los famosos urbanos que vamos a tener nosotros desde la referencia humana no sé qué más les puedo decir eso es una locura al final del día lo más importante es que votes por Maripili así que vota por Maripili para que la huracana huracana puertorriqueña permanezca y se lleve esos guaniquiquis yo sé no sé cómo ella se aguanta cuando porque yo no la veo pero uno ve tú sabes como que en tiktok todos los clips cuando ella baja el huracán borigua yo no me dice todos me maman el bicho ay dios mío qué fuerte cabrones puñetas un pensamiento intrusivo de parte de jugarme no me voy para ningún cabrón quita la cara de pendejo esa que tiene que tú te crees que yo no me iba aquí estoy aquí estoy y tienes que bregar con eso la que puede puede y la que no soporta así es así que mi gente como siempre le vas a dar like a todas nuestras plataformas digitales claro que sí twitter facebook instagram tiktok a todo en youtube vas a ir a referencia PR y le vas a dar subscribe y vas a comenzar a consumir todo el contenido gracias por estar aquí una vez más con nosotros lo agradecemos un montón desde el fondo de nuestro corazón tiburón tiamufacón y nos vemos en la próxima nos vemos bye bye maripili maripili maripili